¡Muchachos! ¡Hay novedades que quieren venir a reprimirnos! ¡Policia! 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 ¿Qué pasó? Que el Ministro Berni dio una nota recien y me dijo que somos muy poquitos para esto que no nos tenen que dar importancia losẻos. Bastamente el Ministro dio una nota recién y dijo que somos muy poquitos que no nos llegamos importancia ¡Policia! ¡Policia! ¡La Catarina! ¡Policia! ¡Policia! ¡Aplausos!